Hola que tal amigos como estan todos ustedes el dia de hoy quiero mostrar un nuevo video para hablarles de como desenclecar una gallina se dan estos casos si se dan de personas que tienen su gallina cleca ya sea de un pescocesa o gallina común las tienen clecas y no quieren echarlas porque tienen muchos polluelos no tienen como alimentarlos etc etc se dan muchos factores por los cuales no quieren echar su gallina tenemos la solución no las maltrata ni pasa nada solamente un par de días ellas estarán en un lugar seguro de los depredadores y lo demás bueno este vídeo es útil para los que lo necesitan y espero que para ti sea útil para ti que está viendo este vídeo bueno así que sin más que decir empecemos con el vídeo como desenclecar gallina bueno amigos como pueden observar vamos a agarrar precisión porque el vídeo es corto no me gusta hacer vídeos tan largo para no causar aburrimiento como pueden ver las gallinas están en una jaula están allí adentro hay cuatro porque no se pueden echar las cuatro unas por falta de huevos y otros es porque la verdad que hay muchas ya hay más de 60 o de 80 incluyendo las todas y no solo esos animales existen en nuestro rancho sino que también otros animales que hay que alimentar entonces empezamos con el vídeo nosotros lo que hacemos es que las encerramos en esa jaula con parales para que ya se puedan parar cuando los pollitos nacen hacemos un aseo completo esa jaula es de un metro por 1.15 entonces ellas están a gusto lo único que a los tres o tres días se sacan para que coman y ya no vuelven a buscar el nido cuando los pollitos nacen entonces se echan ahí de hecho están con comida y agua mientras están allí ya cuando se sacan se hace aseo completo en el lugar y se meten los pollitos si hay para que se enmacicen luego los pollitos aproximadamente a su quinta semana de edad es decir a su mes ocho días se sacan para que ellos anden afuera en el caso de los guineos sucede más a menudo porque los cuidamos mucho también como a los pollitos de gallina común esta fue una gran idea para que ustedes hagan eso creo yo entonces amigos muchas gracias espero se queden con nosotros y nos apoyen para poder desarrollar este canal no olviden que su palabra juega un importante papel en este canal así que puede dejar sus comentarios y seguirnos para más videos así que no olviden suscribirse darle like comentar y compartir bueno le prometí a una de las primeras suscriptoras de este canal que le anunciaría su canal y recomendaría a los suscriptores de este canal así que les recomiendo el canal de mi amiga juli 68 no sé cómo se pronuncia pero se escribe tal y como ustedes ven así que hemos llegado hasta el final muchas gracias amigos por seguirnos por preferirnos nos vemos en el próximo vídeo un saludo desde honduras les saluda su amigo y hermano jelson galo dios les bendiga